que onda que onda mis compas bienvenidos a un nuevo vlog aquí al canal de los compas acá mi amigo Luis se va a meter a este edificio abandonado para que no se pierdan el vlog en su canal de compa Luisón y pues de aquí saliendo vamos a ir a otra locación espero que les guste el vlog y aquí es la locación mis compas aquí vamos a entrar bueno voy a entrar ahorita por mientras Luis en compa Luisón para verificar que esté todo bien, que no haya peligro para poder hacer la exploración agarro ahí anda el compa Luisón haciendo vento para su canal y gracias por apoyarnos en el canal del compa Luisón y síganos apoyando aquí en el canal de los compas de los plebes miren 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 acá todo esto ay miren miren Un saludo a mis compañeros de trabajo de la tienda Mejora Tu Vida en Forum, saludos plebes a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a otra locación, aquí ya es más tranquilo. Nos van a atropellar. Llego aquí a los compas. Vamos a la Lomita de Culiacán. Cuéntalo de ahí güey, cuéntalo de ahí qué año se fundó, qué rollo. A ver, aténdales, vamos a hacer una encuesta. ¿En qué año crees que se haya fundado la Lomita? Déjame ver sus comentarios aquí en plenaire. ¿Están grabando? Sí. Por si nos atropellan, ya hay evidencia. El amigo calorón que está haciendo, prebé. Agua. 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 Niño, niñato. No hayas madrazo aquí. Te reto que se sube el vídeo ahí y cante ahí. Y vas a cantar el libro esos. Como la Ilsa Muchona La Soleta de la Lomita Este va de vierga Enrique Peña Nieto Este también Mario López Valdés Pero ahí se conoce con los ojos No, aquí hay una placa que dice Noviembre del 2013 Ah, pero este parque Lo hicieron este año Lo arreglaron Ahora no están prendidas las puertas Pero están muy bonitas Vámonos Se va de un chapuzón aquí en Luis Compa Ruizón Llegamos, compad Aquí el compad Ruizón dice que tiene Doscientos escalones la Lomita Nunca me han subido por aquí, güey Nunca Su primera vez Una vez nomás Una vez Su segunda vez Seiscientos escalones Que digan la gente con todas las puertas que tienen Comentan en el canal Próximamente Simón Hola plebe Mira, estaría bueno Hacer un reto aquí ¿Qué? Estaría bueno hacer un reto aquí Que el subano se descaloriza en el tiempo Ahorita Ahorita Ya me ando matando Ya me ando matando Otro edificio famoso aquí en Culiacán Echando el bosque ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están fumando, güey? ¿O qué? ¿Qué? ¿Comparte? Mira Está el bosqueado ya ¿También? ¿También? Chaval Vayan a ver mi video en el canal de Compa Ruizón Acabamos de grabar ahorita, plebe Compa Ruizón es una exploración Urbana Ya menos llegamos, plebe Si llegamos, plebe Está haciendo un calorón Gracias compas por apoyarnos Aquí en el canal de los compas 2 El compa Ruizón aquí tomándose su agüita de Jamaica Amo de coco Cochata de conso Gracias por Apoyen el video, plebe El compa Nelson El compu blog, ¿se llama? Así es Es un video Ay, como ya tenemos rato que no grabamos juntas Sí, en este momento tenemos Un mes, más de mes Saludos al compa Chuy que no nos pudo acompañar Ah, que se vaya a la grabar No, Chuy, hoy, Chuy ¿Por qué no vino, pues? Ya ven Pues sí Yo dijiste que te iba a venir temprano, güey No me viste, ya ven Compartan el video Danle like Suscríbase Y nos vemos a la próxima Y nos vemos al compa Lizón también Al canal de los compa Lizón No se puede despertar Es la exploración que hicimos ahorita ¿Y si es el compa Lizón? ¿Y él? El compa Nelson Anajo como el chulo morir ¿Y si eso lo saben? Vámonos Mátale 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 Bueno, pues vamos a la próxima semana. ¿No te gustó el agua? ¿No te gustó el agua? ¿No te gustó el agua? Sí, allá cuando estás tú a puertas.